Aplausos 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 ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! que nos van a volver a tirar y nos va a estar cabrón, ¿eh? Buenos amigos, miñas, les agradezco por ellos, muchísimas gracias, porque el segundo sándalo, la oportunidad de estar trabajando con todos ustedes en este bonito programa, invitando a los novios, muchísimas felicidades, las que esperamos se hagan divertido, agradeciendo la invitación del señor Ismael Jorge. Así que, ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?